¿Cómo olvidar el momento? ¿Cómo borrar de mi vida las cosas que me decías? ¿Cómo sentir tus besos en mi mejilla? ¿Me enloquecían? ¿Cómo hago para olvidarte? ¿Dejar de amarte? ¿Cómo vivir sin tus pasos? ¿Y retenerte en mi alma? Mirar desde mis entrañas tu corazón Recuperar mis mañanas sin tus palabras ¿Cómo hago para olvidarte? ¿Dejar de amarte? Bendito amor, yo ya no quiero volverte a amar Ver otro cielo recuperar Todas las horas que te regalé cuando estaba a tu lado Bendito amor, yo ya no quiero ni respirar Tu mismo aire recuperar En otra vida tratar de olvidar tus recuerdos Que arden Bendito amor, yo ya no quiero volverte a amar Bendito amor, yo ya no quiero volverte a me